Ustedes recuerdan que desde que comenzó este problema con los Estados Unidos, en función de que siete personas que están siendo señaladas por lavar dinero, por lavar dinero y se les está señalando producto de la corrupción en Venezuela, y como la corrupción, para el que no lo sepa, que quien haga corrupción comete delito de lesa humanidad, comete delito contra los derechos humanos, violador de derechos humanos, quien haga corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene que ver con dinero público, y el dinero público es de todos nosotros. Entonces, si alguien toma el dinero público para su peculio personal o le da desviaciones, comete en este caso lo que llamamos la corrupción, entonces, estas personas son violadores de derechos humanos, y por ser violadores de derechos humanos, entonces cometen delitos de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad son protegidos a nivel internacional. Entonces se creó, obviamente, a través de una terminología, donde se explicó que Venezuela, o los venezolanos, era una amenaza para los Estados Unidos. Bueno, ya los Estados Unidos, y esto para que ustedes contribuyan a informar las cosas, y dentro de este debate bien bueno es que la gente aclare, aclaró de que no es el pueblo venezolano. Estas son terminologías, porque todas las terminologías que se utilizan en la zona, en los Estados, no son siempre iguales. Por eso es que tenemos a veces diferencia, y por eso es que a veces se producen conflictos internacionales, porque las terminologías, y los alcances, y las interpretaciones, y los pasos para actuar, a veces no son los mismos, por lo general no son los mismos, tienen muchos matices, muchas diferencias.